Adiós Adiós El brillo de tus ojos alumbrará mi senda Tu hermosa sonrisa nunca podré olvidar Y aunque pase el tiempo yo te lo juro Betty Que jamás en la vida te dejaré de amar Y aunque pase el tiempo yo te lo juro Betty Que jamás en la vida te dejaré de amar Ay mi linda Betty, a rubia volveré Ay mi linda Betty, nunca te olvidaré Ay mi linda Betty, a rubia volveré Ay mi linda Betty, nunca te olvidaré El brillo de tus ojos alumbrará mi senda Tu hermosa sonrisa nunca podré olvidar Y aunque pase el tiempo yo te lo juro Betty Que jamás en la vida te dejaré de amar Y aunque pase el tiempo yo te lo juro Betty Que jamás en la vida te dejaré de amar Ay mi linda Betty, a rubia volveré Ay mi linda Betty, nunca te olvidaré Ay mi linda Betty, nunca te olvidaré